La cantante solía verlo en vivo cada vez que tenía la oportunidad, pues Chente era uno de sus grandes ídolos. Diciembre es un triste mes para el mundo del espectáculo, en el que se han perdido dos de las voces más queridas de la música mexicana, Jenny Rivera cuando partió en 2012 y Vicente Fernández quien partió este 2021 a los 81 años de edad. A propósito del aniversario de la diva de la banda y luego de la partida de Don Chente, los fanáticos de la música ranchera filtraron el video y algunas fotos de aquel icónico momento en el que ambos artistas compartieron escenario y se dieron un tremendo beso frente a todo el público. En varias entrevistas a medios, el charro de buen titán confesó que él y la guapa intérprete de Bastalla se conocieron en un palenque del cantante. Jenny Rivera confirmó esta versión en su libro, en el que narra cómo solía acudir con su familia a verlo en vivo cada vez que tenía la oportunidad, pues Chente era uno de sus grandes ídolos. En 2001, Vicente Fernández la invitó a cantar junto a él, luego de que varios presentes la reconocieran entre el público. La cantante reconoció que aquel fue uno de los momentos más especiales de su carrera. Finalmente fue en el año 2009 cuando el dueto tuvo un momento memorable en California, Estados Unidos, cuando no solo se animaron a interpretar juntos el tema Paloma Negra, sino que también sorprendieron a su público cuando Don Chente le plantó un tremendo beso a Jenny Rivera antes de que la artista empezara a cantar. Hasta la fecha este concierto sigue siendo uno de los más íconos de la música regional mexicana y sin duda un día que sus fans nunca olvidarán. El pasado 9 de diciembre se cumplieron 9 años de la partida de la diva de la banda, tres días después su colega el rey de las rancheras partió. Tras complicarse su estado de salud, ambos dejaron un legado musical que seguirá en los corazones de los mexicanos y en el resto del mundo. ¡Gracias!